¿Por qué es una mujer comprometida? ¿Por qué ha sido una diputada que ha demostrado que le importa la Ciudad de México, que le importa la ciudadanía, que le importan los proyectos, que le importa el trabajar? ¿Y qué mejor candidata para el Partido Verde y para el PRI en la Miguel Hidalgo como Laura Ballesteros? Te damos la bienvenida, Laura. Esta es tu casa. Porque lo que la gente quiere es que los partidos cumplan. El primer paso para lograr esto es que tengan como prioridad al ciudadano, a las personas. He trabajado en política desde hace más de 14 años, siempre con ese compromiso. Es por ello que desde hace tres elegí rescatar la agenda urbana en la Ciudad de México, la quinta más grande del mundo, y con ello abanderar los temas de movilidad, desarrollo urbano y sustentabilidad en la Asamblea Legislativa. Por ello me siento honrada en anunciarles mi candidatura para la Jefatura Delegacional de Miguel Hidalgo bajo las siglas del Partido Verde Ecologista, con la intención de construir una gran alianza entre ciudadanos y partidos que queremos cambiar esta ciudad. No vamos a repetir los vicios de los partidos que han gobernado. Vamos a impulsar las virtudes de las personas y de la sociedad civil. Vamos juntos por una campaña de ideas, de propuestas concretas, liderada por los expertos. No más improvisaciones, no más incapacidades, no más caos en la delegación. Agradezco al Verde por abrir sus puertas a estas agendas, las de movilidad y las ciudadanas, por la confianza en mi trabajo y por respetar mi posición de no afiliarme al partido político.